El objetivo de este documental es que usted pueda entender lo que es bitcoin, criptomonedas y la libertad financiera, pero antes debe conocer exactamente lo que es dinero y de donde proviene el sistema económico que tenemos hoy en día, así que busque una tacita de café y póngase cómodo, porque lo que está a punto de escuchar le va a cambiar su punto de vista de lo que es el mundo en el que vivimos hoy en día. También ya en la parte final del vídeo les voy a enseñar como pueden ganar sus primeras criptomonedas solamente por compartir este documental en sus redes sociales, facebook, twitter entre otras. A lo mejor te haces la misma pregunta que una vez me estuve haciendo, muy en el fondo sabes que algo está mal, que algo está fuera de lugar. Recuerdo que a finales de mi escuela primaria y entrando a la escuela secundaria, bachiller, me sentía un poco incómodo y pensaba en lo profundo de mi mente que algo no estaba bien, pero nunca en aquel entonces pude descubrir lo que estaba pasando. Pasaron los años y pude terminar la escuela secundaria con pésimos grados, cosa que no siempre fue así. Sí, recuerdo que en la escuela primaria mis grados fueron súper buenos por encima del averaje o promedio de los otros estudiantes, pero lamentablemente todo cambió al final. ¿Qué pasó? Esta fue una pregunta que pude contestar ya siendo un adulto de 18 años de edad y después de haber leído el famosísimo libro padre pobre padre rico de Robert Kiyosaki. Después de leer ese libro todo hizo sentido y me di cuenta del porqué de muchas cosas. El mundo no es lo que parece ser. Si todavía me sigues escuchando es porque de una manera u otra te sientes identificado con mi historia y sabes el punto que quiero discutir y a dónde voy a llegar. Pero no te preocupes, en el día de hoy no te voy a hablar ni de mí, ni de las escuelas, ni del monopolio que tienen las universidades, que ya sabemos todos que es un sistema diseñado para crear muchos empleados y pocos líderes. Educación, radio televisión, salud y religión son otros temas que explicaré en otros videos, pero que van a la misma raíz del problema. En el día de hoy vas a aprender un poco más acerca de uno de los temas más polémicos, complicados, tabú, que a las escuelas, universidades y autoridades no les gusta mucho discutir, o mejor dicho no te dan la información correcta y la hacen ver muy complicada para el ciudadano común. Ese tema se llama dinero, pero también a la misma vez, ya después que entiendas lo que es realmente el dinero, te explicaré la solución llamada blockchain, cadena de bloques, bitcoin y criptomonedas. Entonces, ¿Qué es dinero? ¿De dónde proviene la palabra? ¿Dónde fue printeado el primer papel moneda? ¿Qué es un banco? ¿Cuál fue el primer banco del mundo? ¿Por qué fueron los bancos creados? ¿Y por qué debes de creer lo que te estoy diciendo? ¿De dónde estoy sacando esta información? ¿Y cómo tú puedes saber que es real y no manipulada? No importa quién o no yo sea, imaginemos que solamente soy otra persona más en el mundo, que se siente frustrada e impotente al saber una cruda realidad que nadie, ni en los medios de comunicación, ni en las universidades, ni en las escuelas discuten mucho, o mejor dicho, no la discuten. Entonces, para poder creer lo que te digo, no solamente necesitamos fuentes de informaciones concretas, necesitamos también detenernos varios minutos y hacer un análisis en frío, y pensar profundamente en el porqué de las cosas. Si una persona, familia, entidad, tuviera control absoluto del dinero mundial, es decir, poder printear, poder no printear el dinero, ¿Qué pasaría? Después de tener todo el dinero del mundo que ya usted no pueda tener más dinero, después de ahí, ¿Qué usted quisiera tener? Vamos a poner en una balanza la información que en el día de hoy estoy compartiendo con ustedes, y la información que las universidades, las escuelas y los medios de comunicaciones te enseñan. Al final del día, usted tendrá la última palabra. Bienvenidos a la cruda realidad sin censura. Dinero, el engaño más grande del mundo. El signo de la esclavización moderna. Parte uno, ¿Qué es la Reserva Federal? La FED. ¿Qué tal? Hello, I'm Buck, your personal tour guide to the Federal Reserve. I'm here to introduce you to one of the most complex but effective institutions in the United States, but don't worry. I'll explain it all in plain English. Just beside me is a road map of where we're going. Together, we'll walk through the Federal Reserve System, literally. En lo que tenemos de vida siempre nos han dicho que economía es aburrida. Es torpe, no vale la pena perder el tiempo en el internet. Nos han mentido toda nuestra vida, revoluciones, guerras, pobreza. Todo depende de la economía y toda la economía depende de un concepto clave, dinero. Dinero es el agua en la que nuestra vida navega. Es tanto así que lo llamamos currency, corriente en inglés. En español, moneda corriente. Fluye alrededor de todos nosotros. Nos lleva a borda y ahoga a aquellos que no son cuidadosos. Lo usamos todos los días y casi todo tipo de transacción que hacemos. Nuestra vida entera la pasamos trabajando por él. Preocupándonos por él. Ahorrándolo. Gastándolo. Tocándolo. Define nuestro estatus social. Compromete nuestros valores. Gente está dispuesta a morir, pelear y matar por él. Pero qué es exactamente, de dónde viene, cómo es creado, quién lo controla. Es notable que dado el valor central que tiene en nuestras vidas, ni siquiera ni una sola persona en 100 pudiera contestar esas preguntas tan simples acerca del dinero. Entonces, si estés planeando una familia, querías saber dónde vienen los bebés. Y esto es mucho sobre la bancaria. Entonces, déjame preguntarte, ¿dónde viene el dinero? ¿Dónde viene el dinero? ¿Dónde viene el dinero? El gobierno lo printa. Es printado. ¿Dónde viene el dinero? ¿Cómo es el nuevo dinero creado? Por trabajo. La gente trabaja y produja la renta. Y el dinero debe matchar esa renta. ¿Dónde viene el dinero? Tengo una vista muy diferente sobre el dinero. En realidad viene de árboles, ¿verdad? ¿Pero por qué esto es así de esa manera? ¿Cómo podemos ser tan ignorantes con un tema tan importante como este? Son simples preguntas básicas para niños, pero lo tomamos como que si fuera un chiste o una broma. Crecen en los árboles. ¿Cómo podemos ser tan ignorantes? Ese estado de ignorancia tan profundo no puede venir de manera natural. Desde niños siempre somos curiosos acerca del mundo y ansiosos en saber cómo funciona todo. Y lo que pudiera dirigir a un mejor entendimiento de cómo el mundo funciona es el conocimiento acerca del dinero, su creación y destrucción. Sin embargo, discusiones relacionadas a este tema son fastidiosamente evitados en nuestras escuelas y ignorados nuestra vida entera. Nuestra ignorancia monetaria es artificial, una nube de humo que ha sido creada a propósito para perpetrar con la ayuda de un sistema súper complicado una jerga económica indescifrable. Pero no requiere de un economista para entender la importancia del dinero. En lo profundo sabemos que las guerras, la pobreza, la violencia que vemos alrededor de nosotros está amarrada directamente al dinero. Es como un súper rompecabezas de miles de piezas esperando que venga alguien y lo resuelva. Y lo es así. Si agarramos todas esas piezas de rompecabezas y las unimos, podemos ver la imagen del Banco Federal, un banco central de América y el corazón del sistema bancario de USA o los Estados Unidos. A pesar de su importancia en la economía, relativamente algunos han escuchado de él y otros pocos todavía no saben lo que es. A pesar de los intentos de descripción del mismo banco. La economía es un sistema complejo de intercambio de alimentos y servicios, en el que el dinero juega un parte clara. En el dinero, la criatura, la ganancia y los acciones de los fondos, la suma total de dinero es gestionada por la Federal Reserve. El dinero es el medio de los intercambios económicos, y el dinero como valor de la valoración, nos ayuda a establecer preciosos para los alimentos y servicios. El trabajo de gestión de dinero, la política monetaria, es preservar el poder de la compra de la dólar, mientras asegurando que una cantidad suficiente de dinero es disponible para promover el crecimiento económico. La Federal Reserve también promociona la seguridad y la seguridad de las instituciones donde hacemos nuestro banco. Es asegurando que los mecanismos con los que hacemos pagos, si es por ejemplo, 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 si es por ejemplo. Para poder entender en realidad lo que es el Banco Federal, primero debemos entender los orígenes de esta. La primera pieza del rompecabezas nos lleva a la Casa Blanca. Es aquí donde la acta del Banco Federal, entonces conocida como factura monetaria o ley monetaria, se firmó como ley después de haber pasado la Casa del Senado a finales de diciembre del 1913. El periódico The New York Times, Nochebuena del 1913, describió la escena festiva de esta manera. El espíritu navedeño impregnó la reunión, mientras la ceremonia fue menos impresionante que la reunión de la firma del acta de tarifa Act of the Tarth en octubre 3, firmada en la misma habitación. Los espectadores estuvieron más entusiasmados y aprovecharon cada momento para aplaudir. Allá en la Casa Blanca, ese fatídico diciembre en la mañana, el presidente Wilson firmó lo que fue el último pergamino que pasaba el control de todo el dinero americano a un cantel. Una ganga bien organizada de corruptos tan exitosos, tan astutos, tan ocultos, que inclusive ahora, un siglo después, pocos conocen de su existencia y de los detalles de su operación. Pero esos detalles han sido abiertamente admitidos por décadas. Por supuesto, así mismo como nos han enseñado que la economía es aburrida, nos han enseñado también que esta historia es aburrida. De esta manera es que el Banco Federal nos lo cuenta. Los Estados Unidos estaba enfrentando problemas económicos severos. En el momento del siglo, la mayoría de los bancos estaban lanzando su propia criatura, llamada las notas de bancos. El problema era que la criatura que era buena en un estado estaba en un estado, en un estado, en un estado, era a veces más valer en otro. La gente empezó a perder confianza en su dinero, ya que era solo tan sonido como la banca que hizo. Tras miedo de que la banca pudiera salir de negocio, se despedimos a exchangear sus bancos por oro o oro. Por lo que intentó hacer, se creó la Panicación de 1907. Durante la Panicación, la gente streamó a los bancos y demandaban sus depósitos. Los bancos no pudieron cumplir la demanda. Ellos simplemente no tenían suficiente dinero y silver de oro disponible. Muchos bancos se quedaron en cuenta. La gente perdieron millones de dólares. Los negocios sufrieron, la desempeño se despedimos, y la estabilidad de nuestro sistema económico fue de nuevo en peligro. Bueno, esto no podía seguir. Si el país va a crecer y prosperar, algunos medios deberían ser encontrados para lograr estabilidad financiera y económica. Para evitar panicas financieras, como el que en 1907, el presidente Woodrow Wilson aprobó el Acto Federal de Reserva en la ley en 1913. Esta historia es como la cuentan ellos, los vencedores corruptos. Una manera simple y mediocre, así parecida a la inversión del hula hoop y el zíper al principio del siglo XX. La realidad es que la historia de la reunión secreta que dio nacimiento a la acta del Banco Federal es tan excitante y tan dramática como cualquier película de Hollywood. Y a lo mejor del caso es, que es una realidad. Agarramos la historia adecuadamente, en la oscuridad de la noche de un noviembre 22 de 1910. Un grupo de los millonarios más poderosos de América, habían abordado un tren privado en rumbo a Hoboken, New Jersey. El carro negro que estaba esperando en la estación era del senador Nelson Arritch, suegro del billonario heredero de la dinastía Rockefeller, John D. Rockefeller Jr., una figura central en lo que era el Comité de Finanzas del Senado, donde supervisaba las pólizas monetarias de la nación. Junto con él esa misma mañana, estaba su secretario privado, Shelton, y el quien es el élite financiero del sistema bancario de la nación, A.P. Andrew. El asistente secretario del tesoro, Frank Bartlett, presidente del Banco de la Ciudad de Nueva York, Henry P. Davison, socio mayoritario de la compañía J.P. Morgan, Benjamin Strong Jr., un asociado de J.P. Morgan y el presidente de la firma de banqueros Cole y Paul Warburn, heredero de la familia bancaria Warburn y yerno de Solomon Lowe, de la famosa firma de inversiones Kung Lowe & Company. Ya le habían dicho a estos hombres que llegaran uno a uno después del ataldecer, para así de esa manera llamar menos la atención. Claro, hacer esto en secreto era tan importante para este grupo que ni siquiera usaron sus apellidos, solamente sus nombres en el transcurso del viaje, para así de esa manera mantener su identidad lo más oculta posible de su sirviente y del equipo que lo esperaba. El movimiento descuidado de cualquiera de ellos pudiera haber llamado la atención de la voraz prensa de Nueva York, que en aquel entonces, especialmente en esos tiempos de reforma monetaria y bancaria, estos eran vistos como punto clave de la nación. Una reunión de todos estos magnate hubiera sido la super noticia del momento. Y así lo fue, el destino, la isla Jekyll, en la costa de Georgia, hogar del prestigioso club de la isla Jekyll, quienes miembros eran los Morgans, los Rockefellers, los Wauburns, los Rothschilds. Su propósito, Davison, dijo a los intrépidos reporteros del periódico local, que se habían percatado de la reunión, que se iban de cacería de patos. Pero la realidad era que iban a preparar la reforma del sistema bancario de la nación en secreto. G. Edward Griffin, quien es el autor de uno de los libros más vendidos, La criatura de la isla Jekyll, dice de esta manera. Estaba de hacer lo que muchos carteles hacen hoy. Estaba de tomar la lead. Y ellos serían los que se llamen para reformas y reformas. Ellos le gustan la palabra reforma. Y los americanos son suckos por la palabra reforma. Justo poner eso en cualquier pieza de la legislación. Calle it reforma. Y la gente dice, oh, I'm all for reforma. Y así se voten por eso y acepten. So that's what they were doing. They decided we will reform our own industry. In other words, we will create a cartel. And we will give the cartel the power of government. We'll take our cartel agreement so that we can self-regulate to our advantage. And we'll call it the Federal Reserve Act. And then we'll take this cartel agreement to Washington and convince those idiots there to pass it into law. And that basically was the strategy. It was brilliant strategy. Of course, we see it happening all the time. And certainly in our own day-to-day, we see the same thing happening in other cartelized industry. Right now we're watching it unfold in the field of health care. But at that time, it was banking, all right? And so the banking cartel wrote their own rules and regulations, called it the Federal Reserve Act, got it passed into law. And it was very much to their liking because they wrote it. And in essence, what they had created is a set of rules which made it possible for themselves to regulate their industry. But they went even beyond that. In fact, it's clear to me when I was reading their letters and their conversations at the time and the debates that they never dreamed that Congress would go along and also give them the right to issue the nation's money supply. I mean, not only were they now going to regulate their own industry, which is what they started out as wanting to do, but they got this incredible gift that they didn't dream would be given to them, although they were negotiating for it. And that was, Congress gave them the authority to issue the nation's money. And Congress gave away the sovereign right to issue the nation's money to the private banks. And so all of this was in the Federal Reserve Act. And the American people were joyous because they were told and they were convinced that this was finally a means of controlling this big creature from Jekyll Island. Sorprendentemente, la reunión fue todo un éxito. No en conspirar para escribir la legislación que eventualmente se convertiría en el acta de la Reserva Feredar, pero si no, que pudieron mantener la conspiración totalmente secreta del público por muchas décadas. Fue reportada en 1916 por Bertie Charles Forbes, el escritor financiero que luego fundaría la que es hoy en día la famosa revista Forbes, pero ésta nunca fue admitida completamente, hasta cuarto de siglo después cuando Frank Pandelep escribió una admisión casual de la reunión en febrero 9, 1935 en la edición matutina de los sábados. Fui secretamente y furtivamente, como cualquier otro conspirador. No siento que sea ninguna exageración hablar de nuestra reunión secreta en la isla Jekyll, que fue la ocasión en la cual se planeó la concepción de lo que es hoy en día el sistema de la Reserva Federal. Idearon un plan tan amplio, tan ambicioso, que incluso ellos mismos dudaron de su aprobación en el Congreso. Vanderlep lo puso de esta manera. El descubrimiento de nuestro plan, sabíamos que simplemente no debe pasar o todo nuestro esfuerzo hubiese sido en vano. Si hubiese sido expuesto públicamente que nuestro grupo tuvo una reunión en particular en donde se escribió una ley bancaria, esa ley nunca hubiera tenido chance de haber pasado la aprobación del Congreso. Pero entonces, ¿Qué exactamente este grupo de conspiradores idearon en esa reunión de la isla Jekyll? Un plan para un sistema bancario central en el cual los dueños del mismo serían estos magnates. Un sistema que organizaría todos los bancos de la nación en un cartel privado cuyo propósito sería el dominio y control de la distribución del dinero. Después de nueve días de reunión, estos banqueros regresaron a sus respectivas oficinas contentos de lo que ya habían logrado. Los detalles del plan cambiaron en 1910 y la eventual aprobación de la ley de la Reserva Federal también. Pero las ideas esenciales todavía estaban allí. Este ser en la isla Jekyll también es solo una pieza del rompecabeza más grande y como cualquier otra pieza de un rompecabeza tiene que ser vista desde un punto de vista más grande para así poder ser visible. Para entender las otras piezas de este rompecabeza tenemos que viajar al pasado mucho antes de la creación de la Reserva Federal. Todo empieza a principio del siglo XVII en Europa. El noveno año de la furiosa guerra que se está ejecutando en todo el continente. Luis XIV de Francia se encuentra opuesto a gran parte del resto del continente por sus reivindicaciones territoriales y dinásticas. El rey Williams III de Inglaterra devastado por la feroz guerra naval compromete a su corte para reconstruir la naval de Inglaterra. Pero hay un problema. Dinero. Los fondos del gobierno han sido totalmente consumidos por la guerra y el crédito del rey Williams se ha agotado. Banquero escocés William Patterson tiene una propuesta de formar una gran compañía para así de esa manera prestarle un millón de libras al gobierno al 6% de interés más 5 mil de impuestos de manejo con el derecho de una nota emitida. Para el año 1694 la idea ya ha sido ligeramente revisada un préstamo de 1.2 millones de libras al 8% más 4 mil de gastos de manejo. Pero como quiera se dio. El enorme banco de Inglaterra entonces fue creado. El nombre es una mentira cuidadosamente construida diseñada para aparentar ser una entidad del gobierno pero no lo es. Es un banco privado que le pertenece a inversionistas privados con beneficios privados con el permiso del rey que les permite a la misma vez printear el dinero público basado en nada el cual después el mismo se distribuye a las masas. Lo que pasó aquí con el nacimiento del banco de Inglaterra en el año 1694 es la creación de una plantilla o esquema que fue copiado de país en país alrededor de todo el mundo un banco privado con el control de poder printear dinero y prestarlo con interés al gobierno dinero que es printeado de la nada y la joya de la corona para los banqueros internacionales que crearon este tipo de sistema el cual hoy en día es la casa de todo el poder económico del mundo mejor conocida como los Estados Unidos. En muchos aspectos importantes la historia de los Estados Unidos es la historia de la lucha del pueblo estadounidense contra los banqueros que desean controlar su dinero en la década de 1780 con las colonias todavía luchando por la independencia en contra de la corona los banqueros obtendrán su deseo en 1781 los Estados Unidos están en crisis financiera el continental moneda de papel emitida por el congreso continental para pagar la guerra se ha derrumbado por la falsificación excesiva y la falsificación británica desesperado por encontrar una manera de financiar las etapas finales de la guerra el congreso se dirige a Robert Morris un convenciante de la navegación rico que fue investigado por la especulación de la guerra solo dos años antes ahora como superintendente de finanzas de los estados unidos de 1781 a 1784 es considerado como el hombre más poderoso en américa junto al general Washington en su calidad de superintendente de finanzas Morris aboga por la creación de un banco central de propiedad privada deliberadamente inspirado en el banco de Inglaterra que supuestamente esas mismas colonias estaban luchando en contra el congreso acorralado en una esquina por las obligaciones de guerra y obligado a hacer negocios con los banqueros como el rey Williams en la década de 1690 adquiere y autoriza al banco de américa del norte como el primer banco central de la nación y exactamente como el banco de inglaterra entró en existencia prestando la corona británica 1.2 millones de libras el banco de norteamérica inició su actividad prestando 1.2 millones al congreso para el final de la guerra Morris ha caído de favor político y la moneda del banco de norteamérica no ha conseguido ganar la confianza del público escéptico el banco nacional de américa es rebajado de un banco central nacional a un banco comercial privado fletado por el estado de pensilmania pero todavía estos banqueros no se habían dado por vencidos antes de que la tinta quedara seca en la constitución un grupo dirigido por alessander hamilton ya está trabajando en el próximo banco de propiedad privada para los recién formados estados unidos de américa tan descarado es este hamilton que en el envío de esta agenda no hace ningún intento de esconder sus objetivos y tampoco el interés bancario de estos mismos dice una deuda nacional si no es excesiva será para nosotros una bendición nacional escribió en una carta a james duane en 1781 será un poderoso cemento de nuestra unión también creará la necesidad de mantener la tributación en un grado que sin ser opresivo será un estímulo para la industria la oposición a hamilton y su sistema basado en la deuda para establecer la finanza de los estados unidos es feroz dirigido por jefferson y madison los banqueros y su sistema de esclavitud financiera es llamada por lo que es una fuerza de destrucción thomas jefferson escribió el espíritu de guerra y de acusación desde la teoría moderna de la perpetuación de la deuda ha empapado la tierra de sangre y aplastado a sus habitantes bajo las cargas que se acumulan sin embargo hamilton sale victorioso el primer banco de los estados unidos es fletado en 1791 y sigue el patrón del banco de inglaterra y del banco de norteamerica casi exactamente igual un banco central de propiedad privada con la autoridad de prestar dinero que crea de la nada al gobierno de hecho es la misma gente detrás del nuevo banco que estaban detrás del antiguo banco de norteamerica fue alessander hamilton es ayudante de robert morris quien propulsó por primera vez a morris para el cargo de superintendente financiero y el director del antiguo banco de américa del norte thomas willings fue contratado para ser el primer director del banco de los estados unidos conoce a los nuevos jefes bancarios estos mismos fueron los antiguos jefes bancarios en los primeros cinco años de existencia de los bancos el gobierno de los estados unidos toma prestado 8.2 millones de dólares del banco y los precios suben un 72% en 1795 cuando hamilton deja el cargo el nuevo secretario del tesoro anuncia que el gobierno necesita aún más dinero y vende la escasa participación del 20% del gobierno en el banco convirtiéndola en una corporación completamente privada y una vez más la economía estadounidense es saqueada mientras que el cartel de bancos privados se ríe todo el camino hacia el banco que ellos mismos crearon cuando llega el momento de la renovación del título bancario en 1811 ya los intereses monetarios detrás del banco habían cambiado hamilton ya estaba muerto fusilado en un duelo con Aaron Burr los bancos que apoyaban ese poder federalista se les había acabado el poder el público ya se había percatado de la influencia de poderes extranjeros en el banco central y además también se dan cuenta que no tiene sentido tener un banco central en esos momentos de paz entonces se cancela esa renovación de título en el senado y el banco fue cerrado en 1811 menos de un año después Estados Unidos vuelve a estar en guerra con Inglaterra después de dos años de dura lucha la deuda pública de Estados Unidos casi se había triplicado pasando de 45.2 millones de dólares a 119.2 millones de dólares con el comercio en punto muerto subiendo los precios subiendo la inflación y aumentando la deuda el presidente Madison firma la carta para la creación de otro banco central el segundo banco de los Estados Unidos en 1816 al igual que los otros dos bancos centrales la mayoría propiedad privada y se le otorga el poder de préstamo de dinero para el gobierno más dinero creado de la nada así mismo dinero creado del aire la carta o título bancario de 20 años debe de expirar en 1836 pero el presidente Jackson ya ha prometido dejarla morir antes de la renovación creyendo que Jackson no arriesgará su oportunidad para la reelección en 1832 los banqueros remiten un proyecto de ley para renovar la carta del banco en julio de ese mismo año cuatro años antes de lo previsto sorprendentemente Jackson veta o mejor dicho cancela la carta de renovación y pone en juego su reelección en un mensaje de veto Jackson escribe en términos inequívocos acerca de su oposición al banco cualquier interés o influencia ya sea pública o privada ha dado a luz a este acto no puede encontrarse los deseos o necesidades del departamento ejecutivo por el cual la acción presente se es considerada prematura y las facultades conferidas a su agente no solo innecesaria pero peligrosa para el gobierno y el país es de lamentar que los ricos y poderosos muchas veces doblen los actos del gobierno a sus propósitos egoístas si no ponemos de inmediato en justicia a los intereses conferidos por la legislación improcedente hacer a nuestro gobierno lo que debería hacer podemos al menos tomar posición contra todas las nuevas concesiones de monopolios y privilegios exclusivos contra toda prostitución de nuestro gobierno al adelanto de los pocos a expensas de los muchos y a favor de un compromiso y una reforma gradual en nuestro código de leyes y sistema de economía política la gente se fue del lado de jackson y es elegido con el eslogan jackson sin bancos el presidente hace bien su promesa en 1833 anuncia que el gobierno dejará de usar el banco y pagará su deuda los banqueros toman represalia en 1834 provocando una crisis financiera y tratando de culpar a jackson pero no sirve de nada el 8 de enero de 1835 el presidente jackson logra pagar la deuda por primera vez y única en la historia de los estados unidos la cadena de la deuda de los banqueros es eliminada en 1836 la segunda carta del banco de los estados unidos expira y el banco pierde su condición de banco central son 77 años de que los banqueros puedan recuperar la joya en su corona pero no es por falta de intentarlo inmediatamente después de la muerte del banco los oligarcas bancarios de inglaterra reaccionan por con trading trade contrato de intercambio removiendo capital de los estados unidos exigiendo el pago en monedas fuertes para todas las exportaciones las monedas fuertes eran oro plata entre otras y el endurecimiento de crédito esto da lugar a una crisis financiera conocida como el pánico de 1837 y una vez más la campaña de jackson para matar el banco es culpada de la crisis a lo largo de finales del siglo 19 estados unidos se ve sacudido por un gran pánico que ha sido especulado salvajemente por los bancarios al amanecer del siglo 20 el grueso del dinero en la economía estadounidense se ha centralizado en manos de una pequeña camarilla de magnates industriales cada uno con un pequeño monopolio en cada sector económico hay los astors en bienes raíces los carnegys y los swartz en el acero los harrimans stanford y barding mills en ferrocarriles los melons y los rockefellers en petróleo como todas estas familias comienzan a consolidar su fortuna se gravitan naturalmente para el sector bancario y en esta capacidad forman una red de intereses e instituciones financieras que se centraban en gran parte alrededor de un hombre o sion bancario y banquero central informar debido a la falta de bancos John Perpall Morgan John Perpall Morgan o Perpall como él prefiere ser llamado o prefirió ser llamado nace en Hartford Connecticut en 1837 hijo de Junius Spencer Morgan un exitoso banquero y financiero Morgan monta los caballos de su padre en el negocio de bancario en 1871 y se asoció en su propia firma la empresa que eventualmente se convertiría en J.P. Morgan Company es morga quien financia el ferrocarril central de Nueva York de Cornelius Vandemil es morga quien financia el lanzamiento de casi todas las grandes corporaciones del periodo desde AT&T a General Electric hasta General Motors en DuPont es morgan quien compra a Carnegie y crea la United States Steel Corporation compañía de acero la primera compañía de miles de millones de dólares de Estados Unidos es morgan quien negocia un acuerdo con el presidente Grover Cleveland para salvar entre comillas la reserva de oro de la nación vendiendo 62 millones de dólares de oro al tesoro a cambio de bonos del gobierno o bonos soberanos y es morgan quien en 1907 pone en marcha la crisis que conduce a la creación de la reserva federal en ese año morga comienza a difundir rumores acerca de las precarias finanzas de Kinnerberg Trust Company un competidor de morgan y una de las mayores instituciones financieras de los estados unidos en ese momento la crisis resultante llamada el pánico de 1907 sacude el sistema financiero de los estados unidos morgan se presenta a sí mismo como un héroe ofreciéndose audazmente para ayudar a alguno de esos bancos vacilantes y casas financieras para evitar el desplome de las mismas después de un retorcimiento de manos sobre la finanza de la nación un comité del congreso se reúne para investigar la confianza monetaria entre comillas los banqueros y financieros que llevaron la nación tan cerca de la ruina financiera y que ejercen tal poder sobre las finanzas de la nación el público sigue el tema de cerca al final un puñado de banqueros son identificados como actores clave en las operaciones del dinero fiduciario incluyendo a Paul Werber Benjamin Strong Jr. y JP Morgan en el principio del siglo XX de la nación había una investigación seguida la mayor de estas panicas en 1907 y esta investigación fue sobre lo que se llamaba la confianza que descubrió que tres intereses J.P. Morgan y la Citi de Nueva York básicamente controlaron el sistema financiero así que tres bancos y la desgracia de las instituciones era imprecedente un consenso en el país para establecer una banca pero hay muchos intereses en apoyar esto y todos tenían su propio propósito de advocar una banca para representar la mayoría de las personas tuvieron intereses populistas y progresistas que estaban advocando una banca porque no podían tomar las panicas pero querían la control de la central bank y para que se querían de la control porque despise y feared las New York banks como wielden too mucho influence para que la central bank sería una manera de curar la poder de los de los intereses de los intereses por su control de la sistema, también para actuar como un lento de las reservas para ellos, y así que no tendríamos que enfrentarse a la solución, pero también para exercer más control a través de la central bank, la privada de Nueva York de la comunidad de la central bank quería la central bank a través de la control exclusiva de ellos, eso es un shocker. Así que todos estos intereses son los intereses que convergen. Por supuesto, el más influyente son los fondos de Nueva York de las casas financieras, que eran más alineados con las casas europeas financieras que eran con cualquier otro elemento en la sociedad de la sociedad americana. El principal individuo de la fundación de la Federal Reserve fue Paul Warburg, quien fue un partner con Kuhnlob & Company, un banco de bancas europeas. Los hermanos eran prominentes en Alemania en ese momento, y él tenía, por supuesto, conexiones con todas las grandes empresas financieras y grandes empresas industriales en los Estados Unidos, y la mayoría de las que existen en Europa. Y él estaba discutiendo todas estas ideas con sus compañeros compatriotas en advocando por la central bank. Back in 1910, Warburg got the support of a senator named Senator Aldrich, whose family later married into the Rockefeller family. Again, I'm sure it's just a coincidence. But Aldrich invited Warburg and a number of other bankers to a private secret meeting on Jekyll Island, just off the coast of Georgia, where they met in 1910 to discuss the construction of a central bank in the United States, but one which, of course, would be owned and served the interests of the private bankers. Aldrich, then, in 1911, presented this as the Aldrich plan or the Aldrich bill in the U.S. Congress, and it was actually voted out. El público, sospechoso de las conexiones bancarias del senador Aldrich, finalmente rechazan el plan Aldrich de la cabina del Jekyll Island. Sin embargo, la camarilla no se rinde, simplemente revisan y cambian el nombre de su plan, dándole un nuevo rostro público, el del representante Carter Glass y el del senador Robert Owen. Al final, el movimiento de dinero fiduciario que estaba detrás del pánico del 1907, utiliza la indignación del público contra ello para completar su consolidación del control sobre el sistema bancario. La recién ley es renombrada el Acta de la Reserva Federal, la FED, el 23 de diciembre y comienza su operación el próximo año. Parte 2 ¿Cómo funciona este engaño? ¿Cómo funciona el sistema de la Reserva Federal? ¿Qué hace? ¿Quién la posee y la controla? Estas son las preguntas básicas que llegarían al corazón de la pregunta fundamental ¿Qué es el dinero? Y por eso la respuesta a estas preguntas ha estado envuelta en una jerga económica impenetrable. Incluso la propia propaganda educativa de la Reserva Federal que tiene una tendencia hacia la animación CURSI tiene un tiempo difícil de resumir la misión de la FED y las responsabilidades de esta. Según lo que dice la FED To achieve these goals the FED then and now combines centralized national authority through the Board of Governors remember that on the map with a healthy dose of regional independence through the Reserve Banks. A third entity the Federal Open Market Committee brings together the expertise of the first two in setting the Nation's Monetary Policy. ¿A quién exactamente todo este cuento de hadas para niños está dirigido? ¿Se nos enseña a pensar en el dinero como los trozos de papel impresos en prensas gubernamentales o monedas acuñadas por la Casa de Monedas del Gobierno? Si bien esto es parcialmente cierto en este día y edad los billetes y monedas reales que circulan en la economía representan solo una pequeña fracción del dinero en existencia más de un 90% de la oferta de dinero es en realidad creado por bancos privados como préstamos que se pagan de nuevo a los bancos a interés. Aunque este hecho simple es oscurecido por los magos de Wall Street y los dioses del dinero que quieren hacer el proceso de creación del mismo en algún arte especial de alquimia cuidadosamente supervisado por el gobierno la verdad no está oculta al público está ahí en diciembre de 1977 el Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicó otro de sus folletos informativos con sus dibujos animados tratando de explicar al público en general las funciones del sistema de la Reserva Federal allí en blanco y negro explican cuidadosamente el proceso de creación de dinero los bancos comerciales crean dinero en cheques cuando otorgan un préstamo simplemente agregando nuevos dólares de depósito a las cuentas en sus libros a cambio de un préstamo del prestatario los bancos crean dinero monetizando las deudas privadas de negocios e individuos es decir crean cantidades de dinero en contra del valor de sus IOUs que significa un recibo de que te debo ese dinero allí está la gran mayoría del dinero en la economía el dinero del talonario de cheques entre comillas en nuestras cuentas en el banco y que usamos en nuestra transferencia electrónica y pagos digitales es creado no por una imprenta gubernamental pero por el propio banco se crea a partir del aire como deuda debida de nuevo al banco que lo creó en el interés esto significa que los préstamos bancarios no son dinero tomado de otros depositantes ni depósitos bancarios sino dinero nuevo simplemente conjurado en existencia y colocado en su cuenta y el banco es capaz de crear mucho más dinero que tiene dinero en efectivo para respaldar esos depósitos la fed afirma ser la entidad que supervisa y respalda la industria bancaria se estableció según su propia propaganda estabilizar el sistema y evitar que vuelva a suceder las bancarrotas como el pánico del 1907 durante mucho de los 1800 casi cualquier organización que quería podía imprimir su propio dinero como resultado muchos estados bancos incluso un drogista hizo eso en efecto en una vez hay más 30,000 diferentes variedades de currency en circulación imagina la confusión no solo había multitud de currency algunos eran redimables en oro y oro otros eran abiertos por fondos emitidos por regiores regionales no es no es para la gente perder la confianza en el valor de la criatura y en el todo financiero sistema con muchas personas tratando de despedirar a la vez a la vez a la vez a la vez no teníamos enough de dinero para pagar a la vez cuando los fondos se quedaron las bancas suspender payment temporariamente y algunos incluso se quedaron perdidos los perdidos suficientes y veces regional economías suffered si ese era precisamente su objetivo no lo logró una de las mayores burbujas de la historia de los estados unidos ocurrió en 1920 apenas una década después de su creación el estallido de esa burbuja por supuesto llevó directamente a la gran depresión y uno de los periodos más grandes de pobreza masiva en la historia de los estados unidos los economistas han sostenido durante mucho tiempo que la propia reserva federal fue la causante de la depresión por su mala administración de la oferta monetaria como declaró el expresidente de la reserva federal Bert Barnicky en un discurso conmemorativo 90 aniversario del crítico de la reserva Milton Friedman respecto a la gran depresión tienen razón lo hicimos lo sentimos mucho pero gracias a ti no lo haremos de nuevo la estabilidad de precios entre comillas es otro principio citado del mandato de la reserva federal pero aquí también la fed ha fracasado completamente en cumplir sus propios estándares aside from the banking system the federal reserve has another responsibility that's probably even more important it's in charge of something called monetary policy basically it means trying to keep prices stable to avoid inflation say you buy a CD today for $14 but what if next year the price of the CD jumped to $20 or $50 not because of a change in supply or demand but because all prices were going up that's inflation there are a lot of different causes of inflation but one of the most important is too much money the Fed can adjust the money supply by injecting money into the system electronically or by withdrawing money from the economy think of it the federal reserve has the ability to create money and make it disappear what's most important is what happens as a result any time the supply of money is altered the effects are felt throughout the economy the Fed's methods have changed over time to take advantage of the latest computers and electronics but its mission remains the same to aim for stable prices full employment and a growing economy 100 years ago in 1913 the Fed was created and we've marked it with a vertical line there consumer prices now are about 30 times higher than 1913 the paper money also is responsibility of the Federal Reserve for the dollars in circulation are not billets of reserve or credit but billets of the Federal Reserve notes of debt in última instancia by the promise of the government to pay its sovereign funds of billets of bank of bank of the reserve federal are legal to maintain large amounts of reserve to support the billets but the requisite was abandoned and the money is mainly by títulos publicos the Fed no guarda in their books but the credit of the oil emit permitidos por la tesorería y no valorados al precio al contado de $1,300 por onza troyana, sino un precio estatutario arbitrariamente fijado de $42, 2 entre 9 por onza. Hemos llevado gold desde 1934, así que no hemos engajado en ningún swap. Pero se aprecia en tu balance sheet que lo llevo gold? Lo que aparece en nuestro balance sheet son los certificados. Cuando nosotras, cuando nosotras, cuando nosotras, cuando nosotras en 1934, la FEDERAL RESERVE DID OWN GOLD. Hemos convertido por la ley a la de la TREASURY y recibiendo, en return, la certificación de la TREASURY. Si la TREASURY entró, porque en la FEDERAL RESERVE ESCALIDIOS FUND, yo diría que probablemente hubiera la autoridad de la TREASURY, ¿no sería capaz de hacer eso entonces porque tienes la seguridad para, básicamente, todo el oro? No, no, no. No, 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 no. Tenemos simplemente un documento de accounting que se llama GOLD Certificates que representa el valor a una tasa estatutaria y que la TREASURY en 1930. Y aún está medido por $42 por onza, lo que no hace nada no sentido. Claramente hay una discrepancia entre lo que nos lleva a creer que está motivando a la FED y lo que realmente hacen. Para entender lo que la Reserva Federal tiene que hacer, primero es importante entender que la Reserva Federal no es un banco, pero sino un sistema. Este sistema codifica, institucionaliza, supervisa y suyace una forma de banca denominada Banca de Reserva Fraccional, en la cual los bancos pueden prestar más dinero de lo que realmente tienen en sus bóvedas. Y eso es lo que se llama Fractional Reserve Banking, que es el nombre de los bancos. Y lo que realmente significa que, como la institución de la banca se desarrolló durante varios años, de hecho, en Europa, se desarrolló la práctica de legalizar una determinada disonestación de la procedura. En otras palabras, en el muy, muy beginningo, si quieres ir a la vuelta, la gente le llevó a la banca de los bancos para la safekeeping. Y le daba a la cukupérida, y dicen, ¡puedes darle a la ciencia de la banca, no queremos guardar la gólo y la gólo porque, ya sabes, la gente podría ir a la mitad y les puede matar a la ciencia de la mitad y le puede matar a la ciencia, o tierios y 떨enazle y nos dice, ¡puedes darle a la ciencia de la gólo y la gólo, así que no podemos guardar la ciencia. Lo voy a tomar la banca y le guardar la ciencia, y solo quería tirar la ciencia de la ciencia y los fondos de los fondos de los fondos. People would bring in their paper receipts and ask for the gold. So they said, uh-huh, why don't we just sort of give more receipts out than we have gold? They'll never know because they never – we only are asked at the best, 7% of it. So we can create more receipts for gold than we have and we can collect interest on that because we'll loan that into the economy and we'll charge interest on this money that we don't really have. And it's a pretty good gimmick, don't you think? And they, well, yeah, of course. And so that's how fractional reserve banking started and now it's institutionalized and they teach it in school. They never – no one ever questions the integrity of it or the ethics of it. They say, well, that's the way banking works and isn't it wonderful that we now have this flexible currency and we have prosperity and all of this sort of thing. So it all starts with this concept of fractional reserve banking. The trouble is with that is it works most of the time. But every once in a while, there are a few ripples that come along that are a little bit bigger than the other ripples and maybe one of them is a wave and more than 7% will come in and ask for their gold. Maybe 20% will come in or 30% and, well, now the banks are embarrassed because the fraud is exposed. They say, well, we don't have your gold. What do you mean you don't have my gold? I gave it to you and put it on deposit and you said you safeguard it. Well, we don't have it. We loaned it out. So then the word gets out and everybody and their uncle comes and lines up for their gold. And, of course, they don't have it. The banks are closed. They have bank holidays. The banks are embarrassed. They go out of business. People lose their savings. And you have these terrible banking crashes that were ricocheting all around the world prior to this time. And that is what caused the concern. One of the things that caused the concern of the American people, they didn't want that anymore. They wanted to put a stop to that. And that was the whole purpose, supposedly, of the Federal Reserve System, is to put a stop to that. But since the people who designed the plan to put a stop to it were the very ones who were doing it in the first place, you can not be surprised that their solution was not a very good one insofar as the American people were concerned. Their solution was to expand it, not to control it, but to expand it. You see, prior to that time, this little game of fractional reserve banking was localized at the state level. Each state was doing its own little fractional reserve banking system. Each state, in essence, had its own Federal Reserve. Central banks were authorized by state law to do this sort of thing, and that was causing all this problem. And so the Federal Reserve came along and said, well, no, no, we're not going to do this at the state level anymore because look at all the problem it's causing. We're going to consolidate it all together and we're going to do it at the national level. La clave del sistema, por supuesto, es quién controla este increíble poder para regular, entre comillas, la economía, estableciendo requisitos de reserva y centrándose en las tasas de interés. La respuesta a esta pregunta también se ha ocultado deliberadamente. El sistema de la Reserva Federal es una mezcla deliberadamente confusa de intereses público y privado, bancos de reserva, juntas y comités centralizados en Washington y disperso por los Estados Unidos. So you have the Federal Reserve Board in Washington appointed by the president. That's the only part of this system that is directly dependent upon the government for input. That's the federal part that the government, the president specifically, gets to choose a few select governors. The 12 regional banks, the most influential of which is the Federal Reserve Bank of New York, essentially based in Wall Street to represent Wall Street, is representative of the major Wall Street banks who own shares in the private, not federal, but private Federal Reserve Bank of New York. All the other regional banks are also private banks, they vary according to how much influence they wield, but the Kansas City Fed is influential, the St. Louis Fed, the Dallas Fed, but the New York Fed is really the center of this system, and precisely because it represents the Wall Street banks who appoint the leadership of the New York Fed. So the New York Fed has a lot of public power, but no public accountability, it has no oversight, it does not answer to Congress the way that the chairman of the Federal Reserve Board of Governors does. And even then, the chairman of the Fed, of the Federal Reserve Board, who is appointed by the president, does not answer to the president, does not answer to Congress. He goes to Congress to testify, but the policy that they set is independent, so they have no input from the government. The government can't tell them what to do, legally speaking, and of course they don't. Do you think it would cause problems for the Fed or for the economy if that legislation was to pass? My concern about the legislation is that if the GAO is auditing not only the operational aspects of our programs and the details of the programs, but is making judgments about our policy decisions, that would effectively be a takeover of monetary policy by the Congress, a repudiation of the independence of the Federal Reserve, which would be highly destructive to the stability of the financial system, the dollar, and our national economic situation. The Federal Open Market Committee is responsible for setting interest rates. Now, this committee, which is enormously powerful, has as its membership the governor and vice chair of the Federal Reserve Board. But the Federal Open Market Committee, most of the membership is the presidents of the regional Federal Reserve banks representing private interests. So, they have significant input into setting the interest rates. Interest rates are not set by a public body, they're set by private, financial, and corporate interests. And that's whose interests they serve, of course. La razón por la que la Reserva Federal hace tantos esfuerzos para hacer que su estructura organizativa sea lo más confusa posible, es encubrir los enormes conflictos de interés que están en el centro de ese sistema. El hecho es que el sistema de la Reserva Federal está compuesto por una junta de gobernadores, 11 bancos regionales, un comité de mercado abierto. Los bancos miembros de propiedad privada de cada voto de la Reserva Federal votan sobre la mayoría de los directores del banco de la Reserva. Y los directores votan en los miembros para servir en el comité federal de mercado abierto que determina la política monetaria. Incluso, se da a Wall Street un asiento principal en la mesa, con la tradición sosteniendo que el presidente del poderoso banco de la Reserva Federal de Nueva York sea nombrado el vicepresidente de la FOMC, los comités federales de mercado abierto, y sea nombrado miembro permanente del comité. En efecto, los bancos privados son los determinantes clave en la composición del FOMC que regula toda la economía. Según la Fed, sus decisiones de política monetaria no tienen que ser aprobadas por el presidente o cualquier otra persona en los poderes ejecutivos o legislativos del gobierno. O, en las mismas palabras de Alan Grispen, la Reserva Federal es una agencia independiente y esto significa que no hay otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que tomemos. La Fed continúa en sí misma la mitologización para afirmar que no, como es una institución privada y lucrativa. Esta caracterización es, en el mejor de los casos, deshonesta, y en el peor de los casos, una mentira absoluta. Los bancos regionales son ellos mismos corporaciones privadas, como se señala en un fallo de la Corte Suprema de 1928. Instrumentalidades como los bancos nacionales o los bancos de las reservas federales, en los que hay intereses privados, no son departamentos del gobierno, son corporaciones privadas en las que el gobierno tiene interés. Este punto es incluso admitido por el propio asesor de la Reserva Federal. planes de la Corte Suprema, la Corte Suprema de 1929. Estas corporaciones privadas emiten acciones que están en manos de los miembros que conforman el sistema, convirtiendo a los bancarios en los últimos propietarios de los bancos de la Reserva Federal. Aunque las ganancias de la FED son devueltas al tesoro cada año, las acciones de los bancos, miembros de la FED, les ganan un 6% de dividendo. Según la FED, la naturaleza fija de estos rendimientos significa que no se mantienen con fines de lucro. A pesar de la naturaleza deshonesta de esta descripción, es importante entender que los banqueros que poseen la Reserva Federal, de hecho no hacen su dinero directamente de la Reserva Federal. En cambio, los beneficios son mucho menos obvios y mucho más insidiosos. La forma más sencilla de entender esto es que, como lo demuestra un siglo de historia y el ejemplo específico de la última crisis financiera, la FED fue utilizada como un vehículo para rescatar a los miembros banqueros que poseen los bancos de la FED, en el ejemplo más obvio de conciliación fascista inimaginable. ...es que se han desarrollado como resultado de la especulación institucional en una gran escala, y también de la manipulación del mercato. Y, en segundo lugar, lo que han hecho es que han han ido a sus gobiernos y dicho que ahora estamos en una situación muy difícil, situation and you need to lend us you need to give us money so that we can retain the stability of the financial system and who actually lends the money or brokers the public debt the same financial institutions which are the recipients of the bailout and so what you have is a circular process it's a diabolical process you're lending money you're handing money to the large financial institutions and then this is leading up to mounting public debt in the trillions and then you say to the financial institutions we need to establish a new set of treasury bills and government bonds etc which of course are sold to the public but they are always brokered through the financial institutions which establish their viability and so on and so forth and the financial institutions will probably buy part of this public debt so that in effect what the government is doing is financing its own indebtedness through the bailouts it hands money to the banks but to hand the money to the banks it becomes indebted to those same financial institutions and then it says well we now have to emit large amounts of public debt please can you help us and then the banks will say well your books are not quite in order and then the government will say well obviously they're not in order because we've just we've just handed you 1.4 trillion dollars of bailout money and we're now in a very difficult situation so we need to borrow money from the people who are in fact the recipients of the bailout so this is really what we're dealing with we're dealing with a circular process la crisis del 2008 y sus siguientes rescates bancarios son simplemente los ejemplos más recientes y descarados de los conflictos fundamentales de interés en el corazón del sistema bancario central privado de los estados unidos cabe mencionar que después de esta crisis se crea el bitcoin comenzando con el colapso de Linen Bros septiembre de ese año la reserva federal se embarcó en un programa sin precedentes de rescate y servicios especiales de cero interés para los mismos bancos que habían causado la crisis de la hipoteca en primer lugar por la cartelización de la estructura de la reserva federal y por lo tanto no por accidente fueron los mismos presidentes que habían supervisado las prácticas crediticias de sus bancos que terminaron en las posiciones de directores de los bancos de la reserva federal que votaron donde dirigir los billones de dólares en dinero de rescate y como era de esperar los dirigieron hacia sus propios bancos un impresionante informe de la oficina de responsabilidad del gobierno de 2011 examinó 16 trillones de servicios de rescate extendidos por la FED a raíz de la crisis y expuso numerosos ejemplos de flagrantes conflictos de interés Jeffrey Emel director ejecutivo de General Electric actuó como director en el consejo de la reserva federal en Nueva York al mismo tiempo que la FED proporcionó 16.000.000 de dólares de financiamiento a General Electric por su parte el presidente ejecutivo de JP Morgan Chase Jamie Dimon también fue miembro de la junta directiva de la FED de Nueva York durante el periodo que vio 391.000 millones en préstamos de emergencia de la FED dirigido a su propio banco en total los miembros de la junta directiva de la reserva federal estaban vinculados a 4 billones de dólares en préstamos a sus propios bancos estos fondos no fueron utilizados simplemente para mantener estos bancos a flote pero en realidad para devolver a estos bancos conectados a la FED un periodo de ganancia récord en el mismo periodo que el trabajador promedio vio disminuir sus salarios reales y la economía en la calle desplomada entonces el presidente de la reserva federal Ben Bernicke se enfrentó a estos conflictos de interés por el senador Bernie Sanders Sanders tras la publicación de informe de la GAO en junio de 2012 dice de esta manera this is not something the federal reserve created this is in the statute this is congress in the federal reserve act said this is the governance of the federal reserve and more specifically that bankers would be on the board six out of nine six out of nine in the regional banks are coming from the banking industry that's correct and that is in the law and I'll answer your question though my answer to your question is that Congress set this up we have tried I think we've made it something useful and valuable we do get information from it but if Congress wants to change it you know of course we will work with you to find alternatives Bernicke tiene toda la razón estos conflictos son de hecho en parte de la propia institución una característica estructural de la FED que fue respaldada en la ley de la reserva federal hace más de 100 años por los banqueros que conspiraron para cartelizar la oferta de dinero de la nación esta es una razón más por la cual la reserva federal debe de ser eliminada parte 3 acabar con la FED ahora sabemos que durante siglos la gente de los Estados Unidos han estado en guerra con los oligarcas bancarios internacionales esa guerra se perdió en 1913 con la creación de la reserva federal con la aprobación de la ley de reserva federal el presidente Woodrow Wilson condenó a la población estadounidense a un siglo en el que la oferta monetaria misma dependió de los caprichos de la cabala bancaria un siglo de auges y gustos burbujas y depresiones ha llevado a una redistribución mayorista de la riqueza hacia aquellos que están en lo más alto del sistema en el fondo las masas trabajan en pobreza relativa los hogares de un solo ingreso se convierten en hogares de doble ingreso por necesidad su calidad de vida se erosiona lentamente a medida de que los billetes de la reserva federal que pasan por dólares son devaluados peor aún el fraude mismo perpetúa el persistente mito de Alexander Hamilton de que una deuda nacional es necesaria en lo absoluto Estados Unidos está ahora encerrado en un sistema mediante el cual el gobierno emite bonos para generar los fondos para sus operaciones los bonos que están respaldados por la tributación de la mano de obra del público los perpetradores de este fraude mientras tanto permanecen en las sombras ignorados en gran parte por el público en general que podría reconocer instantáneamente al último galán de Hollywood o a ídolo pop pero no tienen ni idea de lo que hace el jefe de Goldman Sachs ni la reserva federal de Nueva York ni tampoco quienes son esta cabada no obedece ninguna nacionalidad ni filosofía ni credo ni código de ética ni siquiera están motivados por la codicia sino por el poder el poder que el control de la oferta de dinero inevitablemente trae consigo después de la persona tiene todo el dinero que se puede usar para comprar lo que sea ¿qué es left para capturar tu imaginación? y la respuesta es la palabra la palabra la palabra sobre la gente ahora la palabra es la palabra sobre la gente pero hay otra la palabra sobre la gente también y la palabra la política la social y creo que esto ha now become la dominante la fuerza de estas personas ya se han ya se han la dinero ya se han 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 asa la palabra de la la vida y una política unit que se han domine no solo con dinero pero con la política y la psicología y educación y media y propaganda y quieren total control sobre cada human en la planet y por golly No tardó mucho tiempo en despertar su deseo de poder, en 1921, apenas 7 años después de que la FED comenzó a operar, la misma élite bancaria conectada a JP Morgan que fundó la Reserva Federal, incorporó una organización llamada el Consejo de Relaciones Exteriores, con el objetivo de hacerse cargo del aparato de política exterior de los Estados Unidos, el Departamento de Estado. Aunque hoy en día solo hay 4.000 miembros en la organización, su número de miembros incluye 21 secretarios de defensa, 18 secretarios del Tesoro, 18 secretarios de Estado, 16 directores de la CIA y muchos otros altos funcionarios gubernamentales, oficiales militares, élites empresariales y por supuesto los banqueros. El primer director del CFR fue John W. Davis, abogado personal de JP Morgan y millonario por derecho propio. Juntos con sus organizaciones hermanas en Gran Bretaña y en otra parte del mundo, estos grupos trabajarán hacia lo que llamaron un nuevo orden mundial de control financiero y político total dirigido por los propios banqueros. Los poderes del capitalismo financiero tenían un objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas, capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en conjunto. Este sistema debía ser controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo, actuando de concierto mediante acuerdos secretos alcanzados en frecuentes reuniones y conferencias privadas. La meta del sistema sería el Banco de Pagos Internacionales de Basilia, Suiza, un banco privado controlado por los bancos centrales del mundo, que eran ellos mismos corporaciones privadas. Es por eso que los banqueros y sus socios en el gobierno y los negocios conspiraron para provocar la crisis del 2008, no por la búsqueda del dinero, sino por el poder. De la misma manera que los banqueros usaron el pánico de 1907 para consolidar su control sobre la oferta monetaria, esperan utilizar la crisis del 2008 y los pánicos subsiguientes que ellos mismos han creado para consolidar su control político. La crisis del financiero ha sido expandido de G7 a G20, porque los primeros siete países desarrollados no pueden resolver la crisis alone. Esta reunión expandida ha causado la pregunta de si un nuevo sistema de financiero global será creado. ¿Es esto una especie de nueva orden de mundo, que Gordon Brown ha mencionado? La conclusión inevitable, que fluya necesariamente de la verdadera comprensión de esta situación es que el sistema de la Reserva Federal tiene que ser enviado a la papelera de reciclaje de la historia. Después de un siglo de esclavitud, es hora de que el público estadounidense finalmente deseche las cadenas de deuda de los banqueros. Bueno, esto es el mejor de nuestras opciones. ¿Cuántas de las mejores opciones leyes a la self-destrucción? No parece que la mejor opción. Creo que con un mundo de 7 billones de personas, podemos probablemente tener algo mejor que un sistema en el que un milagros de personas beneficios de todo el mundo en este mundo, y de la potencia para el futuro de la humanidad. Están liderando nuestro futuro. Y mientras que aceptemos esta forma de pensar, mientras que aceptemos estas instituciones como una dominación, esa es la dirección que vamos a ir. Así que creo que reforma es una buena manera de intentar instalar y empujar directamente contra las estructuras de la expansión y evolución de las estructuras. Pero un cambio radical es lo que realmente necesita. Y eso tiene que ser construido desde el fondo. Pero creo que estos dos procesos pueden y deberían ir juntos en paralelo. Si has llegado tan lejos, felicitaciones. Ahora estás mejor informado sobre la historia económica de los Estados Unidos y la verdad sobre la Reserva Federal que el 99% de la población. Recuerden que esto es un esquema que empezó en Europa y se ha propagado exitosamente en todo el mundo. El objetivo de este cartel no es solamente los Estados Unidos, pero si no, como ellos mismos dicen, un nuevo orden mundial. Y ya están empezando por la India. Fíjense ahora lo que está ocurriendo en India. La desmonetización de dos de los billetes de banco más grandes de la India que constituían más del 80% de la moneda circulante ha dejado a millones de ciudadanos sin efectivo. Por esto, esos ciudadanos hicieron largas colas en cajeros automáticos a cualquier hora del día. Y en muchos de esos cajeros automáticos se replicaba el mismo inconveniente. Miles de cajeros aún no estaban reconfigurados para emitir justamente la nueva serie de billetes de otro tamaño, las 2.000 rupias justamente. Si bien el gobierno anunció hoy mismo nuevas medidas justamente para paliar toda esta situación que ha generado furia a ese punto entre los ciudadanos, el gobierno si bien ha anunciado estas medidas para aliviar lo que se llama la crisis de liquidez, aún se dan situaciones como las siguientes. He estado buscando un cajero automático desde las 11 de la noche. Yo he sido capaz de encontrar uno solo que ahora son casi las 4 de la mañana. Hay un pequeño inconveniente en este momento, pero al menos nuestro futuro será asegurado. Son las 3 y media de la mañana y mi mujer está llamando desde el hospital y preguntando cuándo voy a volver, qué están haciendo. Estamos en dificultades, no he comido ningún alimento. Solo espero que pueda conseguir algo de dinero de alguna manera. ¿Qué usted cree que pasaría si no existiera dinero cash o efectivo? ¿Qué usted cree que pasaría si dependiéramos solamente de dinero digital controlado por un grupo de corruptos? Una vez que aprendemos de esta estafa, muchas personas se motivan para hacer algo al respecto, como es el caso aquí en DinerosConociones.com. Estaremos trabajando fuertemente en este tipo de videos documentales para así de esa manera poder ayudar y seguir ayudando a las personas a despertar de la fantasía que no han estado vendiendo desde hace mucho tiempo. Esta es la naturaleza viral de la verdad suprimida. Un ejemplo es que ya han surgido muchos movimientos para abolir a la Reserva Federal, como es este caso en Europa. Yo empecé este movimiento porque me di cuenta que la Reserva Federal Acta, en mi opinión, es una de las más worstas las leyes del mundo. Así que una privada bancaria está vendiendo a América el dinero y, en mi opinión, América no es más democrática. La Reserva Federal dice el gobierno, lo que hacer, y eso es un problema. Es un problema muy grande, especialmente en los Estados Unidos. ¿Por qué es un problema global y por qué la gente está haciendo esto aquí en Alemania? Porque cuando se realiza que el sistema financiero es un sistema global, tienes que ir al principio del sistema. Y, en mi opinión, es también el Banco y el Banco Internacional de Currencias y cosas así, pero al principio de todo esto, es la ley de 1913 que Woodrow Wilson ha creado, y es el principio de todo esto de todo el capitalismo. Los movimientos para abolir la Reserva Federal han surgido en Europa, donde las protestas contra el sistema bancario central están ocurriendo en más de 100 ciudades, atrayendo a más de 20.000 personas semanalmente. Pero si este floreciente movimiento para terminar con la Fed y el sistema económico como lo conocemos tuviera éxito, ¿qué sistema propone la gente como propuesta? Algunos argumentan por un retorno a las raíces coloniales de América, el dinero libre de deudas emitido por los bancos estatales, señalando al Banco de Dakota del Norte como un modelo ya exitoso de funcionamiento de este enfoque. Así que, en California, no tenemos ninguna de las bancas locales, donde ya estamos. Tenemos dos bancos, y yo tenía dos bancos en ambos, y ahora uno de ellos es Chase Bank, y el otro es U.S. Bank, así que son los bancos de Wall Street, ahora que han sido tomado. Así que, si se pueden seguir, es los bancos locales que tienen un interés en serving el negocio local. Los bancos no tienen ningún interés en hacer los bancos para los negocios. Es demasiado riesgo, ¿por qué deberían de hacer? Ellos tienen un dinero gratuito de los bancos que pueden obtener de la Fed y de los demás, y es mucho más lucrativo para ellos para especular en commodities o demás, o lo que funciona muy bien para ellos es comprar los bancos en 3% porque estos bancos no tienen un requerimiento. Los bancos de los bancos no tienen un requerimiento. Así que pueden comprar todos los bancos que quieren, pero si les compran los bancos, o si les compran los bancos, o si les compran los bancos para los bancos, entonces tienen que preocupar con los bancos de los bancos. Y mientras que se han usado todo el dinero, en otras palabras, si les compran los bancos de los bancos, entonces no pueden hacer más de los bancos. Tienen que esperar 30 años hasta que los bancos se les compran. Entonces, lo que hacen, si les compran los bancos, es que les compran los bancos a los bancos de los bancos. Y eso es lo que es todo el mercado de los bancos de los bancos que hemos visto. No hay motivación para asegurarse que los bancos eran realmente sound bancos. Solo quería hacer una venta, que se les compran los bancos a los bancos de los bancos que puede ser alguien de Islán o de Suez, o de pensiones. Eso no funcionó tan bien. Entonces, una empresa con los bancos de los bancos puede ayudarles a los bancos y ayudarles a los bancos. En North Dakota, la empresa de los bancos guarantees los bancos de los bancos y permitiendo que los bancos más grandes de los bancos de los bancos y la empresa proporciona liquidez a los bancos. Eso es por eso los bancos de los bancos no están haciendo los bancos a los bancos porque no saben que pueden obtener dinero de los bancos como necesitan. La manera de los bancos es que los bancos hacen los bancos de 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 los bancos y no tienen de los bancos de los bancos no tienen la venta de los bancos de los bancos y los bancos de los bancos y los bancos de los bancos para comprar fondos que te hacen más dinero. El sistema está mal y en North Dakota la Bank de North Dakota proporciona liquidez de los bancos 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 y al igualar de los bancos de los bancos por Ithaca, New York, designed pretty colorful money with pictures of children, waterfalls, and trolley cars, and denominated in hours of labor, one-hour note, half-hour, quarter, eighth-hour note, two-hour notes, and then began to issue to each of the pioneer traders who had agreed to be listed in the directory a specific starter amount. And the game began, an hour was worth, has been worth an hour of basic labor, or 10 U.S. dollars, which at that time, 20 years ago, was double the minimum wage. People who usually expect more than $10 per hour of their service can charge multiple hours per hour, but the denomination puts between us as residents of our community that reminder that we are fellow citizens, not merely winners or losers scrambling for dollars. And it introduces us to each other on the basis of these skills and services that we have that we are more proud to provide for each other than often it's the case with a conventional job, just the stuff we have to do to get the money to pay the bills. So through that trading process, that more intimate-scale process within the community, we're more easily able to become friends and lovers and political allies. It's an inspiring story. And tell people about how much money has circulated through this community. I mean, it's important for people to understand just how successful this has been. Because we are not a computer system, we don't have a specific volume of trading recorded, but by the grapevine by phone surveys and over the years watching the money move, we were able to guess very reliably at several million dollars equivalent of this money has transacted over those years, making loans without charging interest, up to $30,000 value, which is the fundamental monetary revolution in our system, then as well making grants of the money to over 100 community organizations. Others argument on the coins whose mathematics nature prevents them to be conjured to the existence whenever a federal government wants to do it. Bitcoin or cryptocurrencies? What people have to understand about Bitcoin is that it's a completely decentralized network. There's no central server, there's no controlling company, there's no office. It's just free software that anyone can download and start running on their computer anywhere in the world. And that the Bitcoins themselves can be transferred to or from anyone anywhere in the world. And it's impossible for any bank or government or entity to block you from sending or receiving those Bitcoins. There's a limited supply of those Bitcoins. There will never, ever, ever be more than 21 million Bitcoins. And so because, like everything, the price is set based on supply and demand, because the supply of Bitcoins is limited and the demand is increasing as more and more people start to use them and more and more websites start to accept them, the price of Bitcoins in terms of dollars is going to have to increase even a lot more than the $500 per Bitcoin that it is today. Are there any drawbacks at all to the idea of using a cryptocurrency? If you're part of the current power elite that can just print money at will to spend on whatever you feel like, then yeah, the world switching over to Bitcoin is probably not going to benefit you. But if you're one of the normal people that aren't working for the Federal Reserve or any central bank that's printing money to pay to your friends and that sort of thing, then a Bitcoin world is a wonderful thing for you. Criptomonedas, bancos estatales, crédito autoemitido. Estas y muchas otras soluciones han sido propuestas y muchas de ellas están en uso en diferentes localidades. La cuestión del dinero y de cómo debe crearse es quizás la pregunta más grande que enfrenta la humanidad. Sin embargo, es una que ha sido casi completamente eliminada de la conversación nacional hasta hace poco. Por primera vez en memoria, la gente vuelve a unirse a la cuestión monetaria y la política estadounidense está en el umbral de una transformación casi inimaginable hace apenas dos décadas. Y así, el resto de la historia está ahora en nuestras manos. Una vez que entendamos la estafa que ha tenido lugar, la consolidación gradual de la riqueza y el poder en manos de una élite de pocos oligarcas bancarios y el creciente empobrecimiento de las masas, usted puede optar en seguir bajo el mismo sistema que lo está suprimiendo o puede aportar a la causa solamente por darle like y compartir este video. Como ya había dicho en la primera parte de esta serie, el objetivo de este documental es el entendimiento del dinero desde otro punto de vista, para entonces de esa misma manera poder llegar a entender lo que es Bitcoin y las criptomonedas. Las criptomonedas no es más que una nueva oportunidad que la humanidad nunca había tenido de poder escapar del sistema en el que vivimos, una matriz que ha sido esparcida como virus en toda Latinoamérica y el resto del mundo. Muy pronto viene el nuevo video documental explicando la revolución mundial, Bitcoin y criptomonedas, aquí en dineroconociones.com. También estaremos aportando nuestro granito de arena. Tenemos un fondo en criptomonedas totalmente dedicado a esas primeras personas que compartan este documental en sus redes sociales. Cuando comparta este documental en su cuenta de Facebook, Twitter, le mandaremos cierta cantidad de criptomonedas a su wallet, monedero digital. Haremos las entregas de la moneda live para transparencia de las mismas. De esta forma, estaremos incentivando a la población a integrarse más a este nuevo ecosistema. Ojo, este fondo es limitado y solamente podrá reclamar la moneda después de 48 horas de haber compartido el video. Verificaremos manualmente la cuenta de los ganadores y solamente es permitido compartir una sola vez por cuenta. Más detalles en la descripción de este video. Recuerda también que si usted considera que estamos aportando valor para liberarnos de este sistema que nos manipula, púnetelos y difunde esta información para mostrarle al mundo que podemos ser libres realmente. Recuerden que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchísimas gracias.